Se equivocan ustedes de mi Si han pensado que estoy acabado Fue verdad que yo estuve alejado Pero ahora no tomas potencia Lo que traigo es candela na' más Para todos los que me criticaban A esconderse que llegué A formar este verde Que no quiero a nadie en mi camino A esconderse que llegué A formar este verde Que no quiero a nadie en mi camino Lo que traigo es candela Lo que traigo es candela Vengo formando nueva cabeza Lo que traigo es candela Lo que traigo es filosofía Lo que traigo es candela Ay pero quítate ese tabú de tu mente Lo que traigo es candela Yo te presento la realidad Lo que traigo es candela No estoy acabado Recuerda que sigo presente Lo que traigo es candela Lo que traigo es pura candela Lo que traigo es candela Lo que traigo es candela Yo te quiero a nadie en mi camino Lo que traigo es candela Lo que traigo es candela Lo que traigo es candela Ven, baila, baila, ven, baila, ruba tuve Lo que traigo es candela, que te mensajes para mi gente Lo que traigo es candela, no destruirán mi felicidad Lo que traigo es candela, ven, baila, 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 baila Vicente Lo que traigo es candela, lo que yo traigo es pura candela Lo que traigo es candela, ven, goza, rumba, ven, baila, rumba, ven, sé Lo que traigo es candela No, 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 no No, 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 no No, no